¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren súper bien. Ahora ya estamos en... Tan tan tan, tararara, tan tan tan, tararara, en la región de Estados Unidos. Al fin, por fin chicos, así que vamos a seguir compartiendo las primeras personas que vayan compartiendo. Aunque creo que no puedo jugar de clasificatoria, pero puedo invitar para jugar Battle Royale, creo que se llama esa cuestión. Bueno, gracias al que me estuvo ayudando a abrir esta cuenta. Bueno, ellos fueron los que me abrieron la cuenta y yo como que agradecidísima. Me han dado muchísimas gracias. Gracias a ellos que le están dando like, chiquillos. Muchísimas gracias. Bueno chicos, ya saben que no tengo en realidad para jugar de clasificatoria, pero sí podemos jugar. Sí Carlos, claro chicos, pero primero compartan la transmisión, por favor, me ayudaría un montonazo para ver si llegamos a los mil seguidores por fin, por fin, por fin. Porque de verdad, que nada que ver. Enseña cómo lo hiciste para acompañarte. No, Oscar, te diré que esa cuenta me la abrió Marcel. Ahí te está escribiendo. Esa cuenta me la abrió Marcel. No chicos, mira, para hacerlo más chévere, voy a jugar en el norte, en Sudamérica y a Estados Unidos todos los días. O sea, en la mañana con uno y en la tarde con otro, ¿ok? Así que no se me vayan a poner celosos. Sí, Pedro y gracias por compartir mi corazón hermosote. Y gracias chicos, de verdad, por todo el apoyo que me han estado dando en este tiempo. Bueno, que estoy aprendiendo un montón, pero que ya conozco también a ustedes que son súper cool, súper chévere. Acá ingresa el código de equipo, pero no está el equipo al instante. Pero yo quiero, yo quiero colocar... ¿Dónde la escuadra? Vale. Chicos, me van a tener que ustedes compartir un código, pero que no sea de clasificatoria. Enseñame cómo, dice Oscar, ahí le puedes decir. Mira, le puedes decir. Voy a ir agregando, chicos, a las primeras personas que estén compartiendo la transmisión varias veces. Ahí le puedes decir. Los que vayan a estar compartiendo la transmisión varias veces, lo voy a ir agregando, ¿ok? 15 veces compartido, chicos. Gracias, Pedro, por compartir. Ángel también, chicos. Gracias, muchísimas gracias. Mi corazón es hermosísimo, precioso de mi vida. Voy a ir agregando a las personas, me van diciendo. Carlos, hola. Pedro, te voy agregando. Te voy agregando. Recuerden, chicos, que no puedo jugar de clasificatoria. No puedo jugar aún de clasificatoria. Solamente puedo jugar la normal, así como para ir llegando al nivel 8. Cuando lleguemos al nivel 8, ahí yo recién voy a poder hacer la... Esta, esta. Gracias, Santiago Martínez. Muchísimas gracias por decir que te encantan mis videos. Me gusta cuando me dicen esas cosas, chicos. Ay, me encantan. Me encantan. Se los juro, me encantan cuando me dicen esas cosas. Porque en realidad me motivan. No todos los días amanezco full motivada. La verdad. Entonces, es como que cuando ustedes me dicen eso, me motivan. Me motivan muchísimo. Porque a veces estoy así como que medio apagada. Como que, ay, no sé si grabar. No sé si a la gente en realidad le interesa lo que estoy haciendo. Pero al parecer sí les gusta, chicos. Obviamente voy a ir mejorando. Pero con el apoyo de ustedes vamos a ir creciendo. Vamos a ir creciendo. Somos 968 personas en la cuenta. Imagínense, llevamos 3 meses, si no me equivoco. Y ya vamos por los 1000. Entonces, ahí le vamos a seguir dando. Gracias a esos corazoncitos que le están dando. Muchísimas gracias. Por eso, por eso, Rodo. O sea, me motiva mi audiencia. Eso es lo que les estoy diciendo. Que a veces siento que, no sé, los chicos serán aquí bien la transmisión. Pero ustedes me motivan a seguir adelante. Eso es lo que yo estoy diciendo, ¿ah? Mi querido Rodolfo. Rodolfo Barriga González. Hola, Einer. Me agregas. Fercho, ¿pero de qué región eres? ¿Ah? ¿De qué región eres? Chicos, por lo que me estaban escribiendo al privado. Contándome sus historias tristes. De sus novias. Ahí les voy a andar respondiendo. Pero lo primero que tienen que hacer, chicos. Para poder seguir con su novio. Y que sus novias no los dejen. Es que, por favor, se bañen ya. Si tengan frío, pongan agua a calentar y se bañan. Déjenme el favor, ¿ya? Ahí su novio va a dudar un poco más en dejarlos o no. Que me han estado llegando unas historias de amor. Y de depresión. ¿Qué les puedo decir? Vale, Fercho. Recuerda compartir, por favor, en unos grupitos. En unos, por lo menos unos cinco grupos. Saludos. Einer, Norville, Flores, Eugenio. Saluditos. Rip, Tyson. No tienes otra cuenta, bro. Yo, Rip. Tengo otra cuenta de Sudamérica. Pero como me han estado diciendo que juega en Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Entonces, vamos a jugar en Estados Unidos, chicos. Igual mañana vamos a seguir con la región Sudamérica. Y así le vamos a ir dando, ¿ok? Voy ahorita a agregar a Fercho. Pero recuerda primero compartir el corazonazo, por favor. 7, 4, 3, 5, 21. 3, 5, 21. La lista de amigos de este jugador está llena. Fer, creo que tienes que borrar la lista de amigos. Porque está súper llena tu lista. Para que sepas. Ah, Fercho, pero te acabo de enviar. No sé si acabas de ver el video. Dice que tu lista de amigos está súper, hiper, mega llena. Eres muy, muy amigable. Claro que sí. Alex, gracias también por compartir mi corazón. Gracias. Einer, gracias por compartir. Muchísimas gracias. Einer, como siempre, presente. De los fieles seguidores de la página. Santiago, gracias por compartir. Alex, gracias por compartir también, baby. Santiago y Pedro, gracias por compartir. Vamos a ver si podemos llegar por lo menos a las 200 compartidas, chicos. Así que vamos a darle. Llevamos 64. Vale, jugamos. Genovevo, recuerda compartir la transmisión primero, mi corazón. Que estoy agregando a las personas que están acá compartiendo primero. ¿Ok? Einer, mañana le jugamos un free en la cuenta de YouTube. Para que te conectes. Igual si tienes ahorita uno de Estados Unidos, te agregas igual, ¿ok? Voy a ver, espera, que ando lag. Ahí voy, espera, que ando lag. No, Pedro, pero no andes lag. Que queremos ganar. Que queremos ganar. ¿Cómo vas a andar lag, mi brother? ¿Cómo vas a andar lag? No me digas eso. Claro que sí, Genovevo. Recuerda, por favor, compartir en grupitos, mi corazón hermoso. Recuerda compartir para que me ayudes a llegar por lo menos a las personas que necesitan. Sí, Einer, por eso te digo que mañana vamos a jugar. O sea, te digo que mañana para que estés atento. Vamos a jugar en la cuenta de YouTube. En la mañana. Hablándote claro, no te necesito. A ver. Tienen que participar, chicos. Y bueno, espero que cuando estemos jugando puedan hablar. Porque, hombre. Que están que me dicen para jugar. Y después no hablen cuando estamos ahí conectados. 26,790. Así que no me vengan, ¿ya? Ahí te envié la solicitud. Genovevo. Ahí te envié la solicitud. Dame un segundo. Para agregar, Fercho. Pero envíeme nuevamente tu... Tu código. Envíeme nuevamente tu código. Einer, mañana, te lo prometo. Te prometo que mañana vamos a jugar bastante. Mañana vamos a estar como unas tres horas jugando por YouTube. Einer, a petición tuya, ¿ok? Porque eres de uno de los seguidores más fieles que tenemos acá. Y a los seguidores fieles nosotros le hacemos mucho caso. 10... Así que ya sabes, Einer. Con energía mañana, ¿ok? Con energía. Así que tienes que estar súper atento, chicos. Recuerden seguir la página de YouTube, porfa. Para que lleguemos a los 3.000 seguidores. 10... 2, 2, 7, 4, 3, 5, 21. 3, 5, 21. Ya va, chicos. Yo sé que ustedes me están enviando solicitud. Pero déjeme. Déjeme un segundo. Ya te envié la solicitud, Fercho. Y a ver quién falta. Alex, te voy a agregar también. Recuerden que estamos con la región de Estados Unidos. Chicos, por fin. Y eso ha sido gracias a uno de los chicos que no... Que me creó una cuenta. A Marcel que me creó la cuenta. 0, 20, 7, 4, 9, 26. 7, 4, 9, 26. Vale, chicos. Ahí ya la escribí. Ardulfo. Chicos, no me había dado cuenta que tenía un montón de ustedes que quería... Que quería jugar. Ardulfo, voy a ir a garte una vez. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Chicos, recuerden, por favor, compartir la transmisión y darle like. Ok, por favor. Ya tienen que estar suscritos a la página. Ya tienen que seguir la página, porfis. A ver, 14... 0... Ay, pero ¿por qué comenzaron, güey? Se está esperando, gente. ¿Por qué comenzaron? Yo ahorita lo voy a agregar. Me falta a Ardulfo y a Ale. A ustedes dos lo voy a agregar ahorita. Es más, lo voy a copiar de una vez acá. Porque... Ejeje. Porque si me pueden ir de la conversación. Voy a agregar a Ardulfo. El que tenga menos skills ahorita... Lo saco e ingresa otro, ¿ok? Para que sepa. Estoy colocando sus... Sus ideas acá para agregarlo ahorita. Lo estoy copiando en una notita. Lo estoy copiando en una notita. Ahorita los agrego, chiquitos. Ahorita los agrego. No sé por qué les dieron empezar. Pensé que yo tenía el mando de la cuestión, pero no. Ya los copié. Ya copié acá para agregarlo, chicos. Así que ya saben. Es que... Chicos, el que tenga menos kills... El que tenga menos muertes... Ahí... Eh... Ingresa otro. Sale e ingresa otro. Así que tienen que bajar. Primera sangre. Ah, es verdad que con esto no tengo ningún poder. Soy una simple mortal. Asesinato doble. ¿Qué pasa si con la pantalla? ¡GRAGS! Voy a poner un poco más chica para ustedes, ¿ok? Para que puedan ver más que todo la pantalla. No, chicos. Mientras tanto, ayúdenme compartiendo la transmisión. Y ahorita los voy a agregar, ¿ok? Ya igual copié sus ideas para agregarlo ahorita. Ahorita los agregar. Right now, right now. Se me ha olvidado que acá no tengo poderes. No tengo absolutamente nada. ¡Ayuda! Así que soy un pequeño botsito. Soy un pequeño botsito en la vida. Primera sangre. Asesinato doble. Asesinato doble. Asesinato doble. Asesinato doble. Sí, vivo en Lima, chicos. Vivo en Lima. Para que sepan, vivo en Lima. Acá los chicos le están dando full con todo. Vamos ganando. A ver, ¿quién va perdiendo? Espera. Espera, te tienes que poner las pilas. Tienes que poner las pilas, espera. Tienes que poner las pilas. Pero si no vas a salir tú. Tienes que ganarte. O sea, lo que pasa es que salgamos a uno, juega a otro. Pero si la persona está todavía esperando para jugar, vuelve a jugar. Obviamente. 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 Yo no me bajaba a nadie. En cambio, a mí sí me han bajado unas o por doscientas veces. Un montón de veces me han bajado. O sea, a mí sí me han bajado un montón. No puede ser. Puede ser. Primera sangre. Asesinato doble. También tengo que averiguar, chicos. Para colocarle musiquita de fondo. Porque la verdad. No había conseguido colocarle. Estaba colocando una. Pero me empezaron como que a cobrar derechos. Así que no había. Pero bueno. Son cosas que pasan. Comenzé a pasar. Pero vamos a darle con todo. Vale. Me falta súper poquito, chicos. Cada vez nos falta mucho para llegar a los mil. Y así me regalo que pasas el listo. No pasas el listo para usted. Asesinato doble. Asesinato triple. No bajaron. Vale. Estamos ganando. Y obviamente es sin mi ayuda. Sin mi ayuda, chicos. Por Dios, soy tremenda manca. Sin mi ayuda. Sin mi ayuda. Por Dios, soy un pequeño boxito, chicos. Soy un pequeño boxito. Soy un pequeño boxito. Un pequeño boxito. Ahora, vamos a recargar. ¡Suscríbete al canal! Wey, ¿donde está? Enemigo a la vista Asesinato doble Asesinato triple ¡Yo pensé que quedaba uno solo! ¡Hola, Donald! ¡Claro que sí! No importa ese... ¡Ay, sí, jjj! Pero tú no me escribiste en el privado Porque yo te dije que me escribieras en el privado Y no me escribiste Pero me imagino que vas a jugar y te conoces ¡Claro que sí, Donald! ¡Sí puedes jugar! Recuerda compartir la transmisión de corazón Y ahorita te agregamos, ¿ok? ¡Gracias igual! ¡Oh, shit! ¡De verdad, gracias! Porque estuve viendo los mensajes en Instagram Que creo que me dicen que por ahí me desescribí yo en el privado ¿Cierto? ¡Primera sangre! ¡Enemigo a la vista! ¡Ayuda! ¡Primera sangre! ¡Enemigo a la vista! ¡Ayuda! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Enemigo a la vista! ¡No! Dale, chido Ahorita te agrego Vale, vale, vale Gracias, chicos Ahí creo que me escuchan bien O mejor, chicos Avísenme Gracias, Henry Por tu aportación Por haberme dicho Acá lo chico no me dice Asesinato doble Me avisas así Se escucha mejor Hola, Eli Macías Gracias por seguir La página de corazón Muchísimas gracias Gracias, chiquitos Hoy yo creo que podemos Llegar a los mil Creo que lo podemos hacer Creo que lo podemos hacer Si compartimos Hoy podemos llegar a los mil Necesito equipo Nos faltan 27 personitas más No sé por qué hemos perdido Supuestamente Estamos ganando Vamos, vamos Fer, sigues de último ¿Dónde hay las pilas? Fer No hay nadie Dale Wait Primera sangre Nos estaban dando Nos estaban dando De un lado Órale Órale Órale, güey Nos bajaron a todos ¿Qué onda? Levántate, güey Asesinato triple Hola, Emily Hola, Isaac Sí, chicos Todos pueden jugar conmigo Recuerden primero Que deben de seguir La página Y compartir En varios grupitos ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer Ella sabía ¿Cuál es la cuenta? Ah, pero no me di O sea, me dijiste Que me ibas a escribir Pero no me lo pasaste Ok Chicos, no puede ser Que vayamos a perderlo Si supuestamente Estamos andando Con pura gente De banquita No se vayan Solo, Fer Lo veo Miércoles Están que le lanzan Granada como Como regalo Sí, vamos a ganarla No lo veo No te regales Espera Está por allá solo Bebo Oye, qué onda Se la ha guiado, creo Primera sangre No, güey Lo voy a rescatar Fuimos Asesinato doble A ver Arnulfo, sí Después de Arnulfo Viene Fer Ahorita te vuelvo a agregar Fer Ahorita te vuelvo a agregar Fer Anda a ver la La transmisión No puedo expulsar a nadie No puedo expulsar a nadie Eh, ya ¿Dónde Carrizo Puedo ver mi No, güey Vamos a agregar Vamos a agregarlo Chicos, vamos a agregarlo Pero espérate No le des listo todavía Espérate No me desespere Vamos a agregar Arnulfo Sí, Donald Eh, a ver 20 23 Ah, no Arnulfo 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 14 05 3 4 7 2 Ahí te envié Ahí te envié, chico Por favor, agreguen ahí Vale, vamos a esperar Vamos a esperar una persona Vamos a esperar una persona Vamos a esperar a Arnulfo Donald, sí En la siguiente te agrego a ti No sé por qué no puedo crearla con Eh, con código de equipo, chicos No sé por qué A ver, voy a intentarlo Creo que es porque no soy Este Estoy de nivel 8 A ver Duelo de escuadras Pero no puedo, no puedo ver el código No puedo ver el código No puedo ver el código, chicos Esa es la cuestión Si pudiera ver el código Sería estupendo Pero no puedo ver el código No puedo ver nada A ver, voy a invitar a Bandido Ah, vale Acá está el código de equipo Ahora sí, ahora sí Chicos, ahí está el código de equipo Para que ingrese Ahí está el código de equipo Vale Al otro Al otro, chicos Voy a colocar el código de equipo No sé por qué no lo podía colocar al principio Pero ya lo pude colocar Así que Voy a agregarlos en el otro, ¿ok? Así que estén súper pendientes, chicos Lo que tienen que estar es súper pendientes Antes de que Se termine Porque obviamente Hay un tiempo De diferencia Con lo que yo estoy hablando Y con lo que se está transmitiendo Entonces cuando ustedes vean Que ahí yo estoy terminando la partida Pónganse ustedes a ver ahí Y yo voy a esperar un rato Para que se puedan conectar Pero no tanto tiempo Por eso es que digo Que tienen que hacerlo rápido Hola, Rona Roneldi José Barrios Olis ¿Cómo están, chicos? Henry, hola Hola, chicos Háganme el favor Y hablan, se comunican Ok Que a mí me gusta jugar Pero hablar Jugar hablando Vámonos juntos Wey Que se me regalen Que se me regalen Se regalen, chicos No se regalen Ayuda Asesinato doble Vale, chicos Vamos Bebo, creo que le tienes que bajar A tu audio Se escucha mucho Vale, chicos Vamos Bájale a la computadora Bebo Enemigo a la vista Puede ser Elliot Vale Pero me tienen que acordar Elliot Me tienen que acordar Porque yo soy bien mala Para recordar Totalmente Excelentamente malísimo Para recordar Cómo se llaman O sea Porque acá se llaman De una forma Y la otra Se llaman de otra forma O sea Acá se llaman Por lo menos Ahí como Rona Y en el juego Se llama Elliot O sea Es como que Ahí me choca Los nombres Me hace como que Corto circuitos Saber quién es quién Chicos Sigan ahí Sigan, sigan Sigan compartiendo Vamos a llegar A las 200 compartidas Llevamos 94 Y llevamos 975 personas Que nos están siguiendo Así que nos faltan 25 personas Que se animen A seguir la página Para llegar A los Eh Mil Ay Compré esta arma Compré esta arma Pensando que tenía Mi poder Jeje Pero no tengo Mi poder Obviamente Por eso me confié Vale, ya había uno Primera sangre Bueno No lo vi No lo vi Asesinato doble Asesinato doble Fuer es Shadow Eder es Shadow Yo sé que Eder es Chao No me quieran Confundir Chicos No me quieran Confundir Yo soy Yo soy Eder Yo sé Que es Chao Lo que pasa Es que Hay personas Con las que Ella ha jugado Bastante Y a veces Es un nombre Real Es un nombre Del juego Entonces Ahí ya Yo sé Quién es Quién Chicos Ya yo sé Quién es Quién Asesinato doble Pero la mayoría De veces No sé Quién es Quién Porque no son Tan constante En la página O no juego Mucho con ellos O no se conectan Tanto Por eso es que Por eso es que No les puedo decir Chicos Recuerden Recuerden Seguir la página Indicar que les gusta Chiquitos Y de dejar Su super Hiper Mega like Para yo seguir Jugando también En la región De Estados Unidos ¿Ok? Llevamos 24 reacciones Y 106 Compartidas Así que Vamos a seguir Le dando Vamos a seguir Le dando Eder Es una cuenta Que me Crearon Para poder Jugar con Las personas De Estados Unidos Pero no es De clasificatoria Porque aún no puedo Ingresar al De clasificatoria Porque soy Nebel No Soy Level Novato Soy Level Que no sé Nada Primera sangre Güey Está acá abajo Está acá abajo Al lado tuyo Bebo Pero este Bebo Si le estoy Diciendo Aquí está A su lado Las ensalas Las bajas Y sus No entendí Perdón No pero no entendí Ahí están Las insignias Las da facebook Ah no Claro Si 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 Yo sé que las insignias Las da facebook Si Arnulfo Está bien manco Arnulfo Está bien manco Si chico Las insignias Las da facebook A las personas Que son más activas Les da así como Especie de una Un diamantito Como a Donald Que le da así como Este Un Un insignia De fan destacado Por lo menos Donald Es fan destacado Porque siempre está ahí Bueno no puedo decir Tanto de gente Insana Porque no sé Que me está pasando Con esta cuenta Que no Debe ser que hay gente Más pro Porque yo dije Ay pero como no es De clasificatoria Va a ser súper fácil De pasarla Pero no Pero no Si me ha costado Si me ha costado Primera sangre Si me ha costado Pasarla No es como yo pensaba No es como yo pensaba No es como yo creía Iba a ser mucho más rápido Pero no Por acá está ese güey Oye ¿Dónde está güey? Vale Ahí fue Marcel dice Bótalo Qué malo Ustedes mismos Son malos Hola Brian Amaya Olis Chicos Olivuris Hoy estamos súper felices Porque al parecer Vamos a llegar hoy A los mil seguidores Al parecer Al parecer Que sí Al parecer Que sí Sí Donale Todos los grupos Que puedas compartir Me estaría bien cool Te lo agradecería bastante Por eso no hay problema Más bien me ayuda muchísimo Más bien eso chicos Me ayuda bastante Que compartan Cada vez que estoy streameando Que se conecten ustedes A un directo Y que ustedes compartan Me ayuda un montón Oye güey Tan duro no Ay Primera sangre Casi me baja Casi me baja Casi me baja Mejor curarme Para asegurarme Necesito curitas Necesito curitas Gracias Necesito curitas Chicos ¿Qué pasó? Asesinato doble Asesinato doble Buena Sí Oscar Te ahorita es una cuenta Oscar Ay Donald Donald Pero tienes que O sea compartir Pero frenarle O sea poquito a poco Porque si no Después no te van a dejar Compartir por un tiempo Entonces No me conviene Que 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 dejes de compartir Para los otros stream También Recuerden chicos Que mañana vamos A estar En la región Sudamérica Por la mañana Así que Lo vamos a transmitir Mediante de YouTube Así que avíxenme Las personas Que están súper Hiper mega activas El día de mañana Para jugar Van 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 Soy level 3 Esto es bueno Gracias Van Ahorita te agrego otra vez Porque fuiste el de menos kills Adiós Ahorita nos agregamos Chicos Ahí está el código Chicos Agríguense Einer Einer Transmitiendo en mi cuenta En mi cuenta de YouTube Chicos Así que estén súper atentos Estén súper atentos Ahorita En la próxima Escribo el código Para las personas Que no lo pueden ver Ok Las personas Las personas que no lo pueden ver Ahorita voy a escribir el código Pero El que me diga Quién es Abril Por favor Porque no sé Quién es Abril No sé cuál De los chicos Es Abril Así que me Me dicen ahorita Chicos Por favor Yo los voy a seguir Vamos a andar Todos juntos Chicos No se separen Güey ¿A quién persigo? ¿A quién persigo? ¿A quién persigo? No se separen Granadita Granadita Vámole Vale No estoy a más Segura pegarles tanto Porque En mi otro Juego O sea En la otra región Lo tengo como que Con más poderes Casi todos mis armas Y como este es nuevo No puedo Chicos Recuerden que si es la primera vez Que ven una de las transmisiones Nos ayudarían un montón A crecer Nos falta poquito Para llegar a los mil seguidores Y bueno Que le den acá Like a la transmisión Y que compartan con sus amigos Todo lo que puedan Todo lo que puedan Todo lo que puedan Acá me gustaría Que mis queridos amigos Hablaran Pero mis amigos No hablan Con los que juego No sé por qué Yo soy la única Que me comunico con ellos Y ya no se comunican Conmigo Está mal Está mal Deberían de quererme Así como yo los quiero Pero no pasa No pasa Ya lo viste Yo también lo vi Me parece que este viene Está en aquella casa Chicos Ahí yo vi dos Bebo Cuidado Ay wey Enemigo a la vista Ayuda Enemigo a la vista Asesinato doble Vale Chicos Buena Buenísima Ahorita les comparto El código Chicos Ahorita les comparto El código Ahorita les comparto El código Este El código Este código Este código Ay Pero si caben o no Eh Si O sea El que tenga menos kill Sale E ingresa otro Así le estamos dando Para que puedan Ingresar todo Para que se van Para que se van O sea Si por lo menos Uno tuvo un kill Tuvo menos que lo demás Sale por un retorno E ingresa otro Y así le vamos dando Primera sangre Vale Eso lo bajaron Eso lo bajaron Wey 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 Asesinato doble Wey Majar Ah Y mi nuevo nombre Acá en el free chico Es Majar Majar.pe O sea No sé por qué Manjar Pero Necesito equipo Pero es manjar Ok Así que ya sabe Compra exitosa Me he comprado Una adrenalina Para romper Es el pompi Vamos a comprar Esta Por si acaso Yo creo que esta Si la vamos a ganar Chicos Creo que sí Creo que sí Están por la derecha Quítate Y abrir Primera sangre Vale Me voy a mover un poquito Porque siento que Púrate Vamos a vivir todos Vamos a vivir todos ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde, chicos? Vale Está por acá Creo que está arriba Asesinato doble ¿Le ganamos? Yo no sé si eso Lo de Bro Es conmigo En realidad No sé si Me están diciendo A mí Bro No lo sé No lo sé Chicos No lo sé Yo no fui la que se creó La cuenta Chicos A mí me crearon La cuenta Acá en Free Los chicos Marcel Fue la que me creó La cuenta Así que Él es el que sabe Él es el que sabe Todo eso Chicos Para que sepan Hombre que sepan No me lo fíjate A ver ¿Quién fue el que tuvo menos? No lo vi No me fijé No me fijé No me fijé ¿Quién fue el que tuvo menos, chicos? Porque no me fijé la pantalla Me distraje O si no sacó A Timarín de Doping 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 ¿Quién? ¿Quién? A Abril A Abril Ahorita nos vemos Adiós Chicos Acá está el código Se los voy a Se los voy a copiar Para que puedan ingresar Para las personas Que no ven Para las personas Que tienen una vista Pésima Ahí está el código Ahí está el código Para que ingresen Recuerden Que ahorita estamos jugando Con la de Estados Unidos Chicos Estados Unidos Oscar Creo que tú ibas a ingresar O alguien Ahí está el código Del equipo, chicos Ahí está el súper código Equipo Para que puedan ingresar Porque yo sé Que hay unas personas Que lo están viendo Eh ¿Quién es? No sé quién es ¿Quién es? ¿Me dicen quién es? Ay, ay, ay Ya tengo el Kenneth Perdón, perdón Perdón, perdón Vamos a darle Vamos a darle Ahí está nuestro Súper hiper mega bailecito Nuestro bailecito requetonero Nuestro bailecito Perreonero Vamos a darle Vamos a darle Chicos Somos unos capos Somos unos pros Yo no soy un boxito Yo no soy un boxito Todos ustedes con su Super hiper mega traje Y yo hasta bien Sin plom Eh Sin ningún emote Ciertamente no tengo Ningún emote Vamos chicos Vamos juntos Acá hay uno Uy Es de la gente Que pega duro Es de la gente Que pega duro Oye Oye Wim Me lo quitaste Asesinato doble Vale Vale Vamos a bajar Por si acaso Asesinato triple Triple Bien Tengo una vez que quejarme Tengo una vez que quejarme Si hago nada Mejor para mi Si hago nada Es mejor para mi Ustedes pueden Ustedes pueden Hablando de claro No te necesito Necesito equipo Todos necesitamos equipo Todos necesitamos equipo Agarrala tonso Agarrala tonso Para tonsear por ahí Para tonsear por ahí Wey Primera sangre Le bajaron a nuestro amigo Ayuda Quebo Bebo No está jugando No Oh que net Yo ni tengo pared Yo ni tengo pared Asesinato doble Porque Bebo No está jugando Explíquenme chicos En los comentarios Que ha pasado con Bebo 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 Si hay yo Bebo Si hay yo Bebo No está jugando Se merece Un chaparrón Por no jugar Gracias chicos A lo que le están dando Leiga a la transmisión Mis corazones Hermosos Hermosos No way No way Me quieren bajar a insano Me quieren bajar a insano Atrás 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 wey Wey Nos bajó Espérate 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 Que me cure Cuidado insano Que por ahí hay uno Pega duro ¿Qué? Enemigo a la vista ¿Qué? Asesinato doble Buena No sé cómo Pero la hemos ganado No sé cómo Pero la ganamos La ganamos Obviamente Gracias a mí No fue Bien Tenemos acá Nuestra Tonzo Tenemos acá Nuestra Nuestra Otra arma No sé cómo Se llama Esa arma Pero la tenemos Vale chicos Sigan ahí Escribiendo Los comentarios Para leerlos A ver Qué están haciendo Y qué van a hacer Mañana Hay uno Por la derecha Chicos Tengo que curar Mis pompis Ayuda No Está curando Lo está curando Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Corre mejor 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 Asesinato doble No No te lo bajaste Completo Vamos a darle Una tonzazo ¿Por qué no estás jugando? ¿Por qué no estás jugando? ¿Por qué no estás jugando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú también Tú también Tú también ¿Cómo hay que pasar acá? ¿Cómo hay que pasar acá? ¡Ay, güey! ¡No! ¡Venid! ¡Yo quisiera estar conmigo! ¡No, güey! ¡Asesinato doble! ¡No, güey! ¡Asesinato triple! ¡Ay, por qué! Chicos, esta es la última partida que voy a jugar. Ya saben que mañana vamos a estar conectados a la cuenta de YouTube. Así que vayan a la cuenta de YouTube mañana. A dar su apoyo. Y a ver la transmisión, ¿ok? Mañana vamos a estar en la cuenta de YouTube. A las nueve de la mañana. O sea, a las nueve de la mañana vamos a estar transmitiendo allá. Vamos a estar transmitiendo allá. Quería probar esta cuenta. Voy a ir jugándola a ver si la paso al nivel 8. Para poder jugar en deglasificatorio. Aunque no... No creo, porque... Soy hiper-mega-manca. Soy hiper-mega-manca, chicos. Así que vayan allá mañana a la cuenta de YouTube. Vayan a suscribirse, ¿ok? No me abandonen. Igual yo mediante las historias, chicos, les voy a estar diciendo cuando ya esté conectada. Para que sepan. Para que sepan. ¿Y qué entumbaron? Brother, pégate para acá. No dejemos que la ganen, chicos. No dejemos que la ganen. Primera sangre. Ay, chicos, que no hablan. Vale. Vale que no los veo. Quítate de ahí, quítate de ahí. Ay, acá al lado, chicos. No way, ven. Hice la brutalidad más grande. Hice más grande. Hice más grande. No puede ser. No puede ser. No. Bueno, chiquillos de mis corazones, hermosísimos, preciosísimos. Hasta acá va a quedar la transmisión del día de hoy. Recuerden que mañana, mañana vamos a estar conectados a la cuenta de YouTube. Vamos a estar transmitiendo el de Sudamérica, que ahí tengo como que más tiempito. Y después en la tarde, el de Estados Unidos, ¿ok? Para que sepan, para que estén informados, para que vayan a las páginas. En mis páginas estoy como Aiza Gamer en todas, chicos. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. En todo lo que sea como Aiza Gamer. Los quiero un montón y los voy a esperar el día de mañana. Los quiero. Bye, bye. Ah, otra cosita, chicos. Recuerden ir a la cuenta de TikTok para que vean y les den ahí su like, ¿ok? Que les he subido nuevos videos. Los quiero un montón. Bye, bye.